Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Aquí que me estás viendo, que me estás viendo Me estás viendo enfrente de un gimnasio, el gimnasio de papá Y en el gimnasio de papá, una vez que nos lo pasemos Dios lo quiera, ¿no? Y es mediante, hoy Con este maravilloso equipo que tenemos aquí Tenemos a Aloy al 32, Dory al 31, Gairo al 32, Ega al 31, Nintendo al 28 Tenemos un hueco ahí Un hueco ahí muy especial Un hueco ahí muy especial que podría ser Os vamos a enseñar un poco ya Para recordar un poco lo que tenemos en el PC Recordar que tenemos un Huthut y un Squirtle en la guardería Y aquí en el PC Tenemos a Nashly, tenemos Ikipuf, tenemos Blinun Aquí se va a quedar Y Carmen Esto es para tenerlo en mente, ¿no? Por si acaso, porque como viene un gimnasio Y el gimnasio anterior fue bastante bien Y el gimnasio anterior fue todavía mejor Pues Para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meternos aquí directamente en el gimnasio Desconozco totalmente Sala de precisión Vale, hacía como una distinción entre estos No me acuerdo Porque esa es la de velocidad Pues mira, de precisión Así Porque si es de velocidad Ya como que no me la quiero jugar tanto, ¿no? Estos rivales Venga, va A ver si son tres combates o una cosa así No son muchos A ver Además solo tienen un Pokémon, creo A ver Castform Bien Para empezar con un Castform Así como neutral Precisión X Vale Nivel 27 Bueno, bueno, bueno Nivel 27 Golpe roca no le va a hacer mucho Pero Aunque sea No le hace nada Día soleado Gracias Ah, no Vale, pues cambiamos a Dory Danza lluvia Vale, tío Tranquilo Te hago hidropulso Matar no le va a matar Pero bueno, mira Ahora sí Fuera Me está interrumpiendo un poco el café Así que nada Eh Pues vamos a hablar un poquillo, ¿no? Aquí que esto que me gusta hacer a mí Esas cosas de hablar He visto Esta mañana Mientras me despejaba un poco, ¿no? De las legañas De De la mañana, ¿no? Que Que tanto me atormentan Jo Hay un chico En Youtube Que yo seguí hace tiempo Casi Casi que desde que empezó Y luego no sé por qué La dejé de seguir Tiene Ha hecho Bueno, ha hecho Hace muchos vídeos referentes a Pokémon Eh Tiene un vídeo De como 40 minutazos Ahí he estado yo Porque a mí me cuesta Despejarme por la mañana Venga, tío Defensa X Y Todo por saco ¿Evolucionar? Evolucionar al 36 igual Eh Y era hablando un poco Cabo instantáneo Ni se te ocurra Hablando un poco de De lo que es la última generación de Pokémon Y habla pues un poco Por qué Por qué no gusta tanto Por qué es una cosa que Que la gente no No Bueno, él considera que Que la Que la franquicia Eh Está muerta Está muerta Lleva como dos generaciones No años Dos generaciones Eh Muerta A ver Y da mucho Da muchas razones Y yo la verdad que comparto Muchísimas de ellas Pero muchísimas de ellas Pero hay otras que no Pero es verdad que Que es verdad que Que Pokémon ha sacrificado Como quien dice Ha sacrificado A parte de su público Eh Hola yo Conservador No Conservador bueno De toda la vida ¿No? Los maduros Vamos a centrarnos más En traer Nueva gente Nuevos chavales Nuevo Y yo con eso estoy de acuerdo O sea Con eso no tengo ninguna Ninguna pega No sé No sé Ahora Ahora lo comento un poco Porque ahora tengo que estar centrado En el combate Pero Si es verdad que creo que Pokémon está En En decadencia Está en decadencia Pero ahora Ahora lo aclaro Eh Vale Vamos a empezar con Kairi Que es la que más cobertura Me va a dar Así que has conseguido Hacerte con los cuatro medallas Estupendo Como te prometí Tendrás un combate Pokémon Ancora Estoy tan orgulloso De poder enfrentarme a ti Pero un combate Es un combate Haré todo lo que pueda Como líder de este gimnasio Para ganar Eh Ancora Como líder de este gimnasio Mejor de ti Venga va A ver Tres Pokémon Norman Beautyfly Genial Genial Ataqueala Yo creo que Lo matará Vale Bien Más Voltor Voltor Vamos a cambiar Vamos a poner a Papapapas Igual a Loy Con rueda fuego A ver Si es para verlo de quitar Si es para el nivel de 31 Y paraliza Venga va Otra A ver si lo quemas Voy a cambiar Ostras Oh Bueno me falta Ay 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 Bueno Voy a aprovechar el cambio Es que Chispa nos va a matar Bueno A matar Nos puede matar A Dori Y a Mira pues lo que voy a hacer es Eh Voy a curarme Eh La vida En vez de De la esta De la De la parálisis La vida creo que es más importante Encima este va a estar quemado Los ataques físicos ya no me van a hacer tanto daño Voy a Voy a hacer una pantalla humo Para ganar si puedo algún turno en algún momento Y luego ya con ruedas No Autodestrucción No Uff Bien 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 Sabéis lo que nos ha salvado Nos ha salvado Que estuviese quemado Si no hubiera estado quemado Este Pokémon hubiera hecho Hasta luego Maricarmen Pero clarísimamente Clarísimamente O no Espérate Porque autodestrucción Que es Físico o especial Ahora no lo sé Si es físico Nos ha salvado Eso Si no hubiera muerto Clarísimamente Ala Quinta medalla Y podemos usar surf Surf Que nos abre Un amplio abanico De posibilidades de captura En este juego Pero Amplísimo Hay un montón de rutas Que solo se acceden con Con surf Igual es una cosa Que igual hacemos En el capítulo siguiente Igual el capítulo aparte Igual lo que hago Es ir a atrapar Pokémon Pues Que solo puedo atrapar con surf Así pues ya llenamos Un poco más La El PC Y ya tenemos El equipo ya completo Vale Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Así Vale Bien 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 Aquí seguramente A ver Aquí no enseñamos surf Surf Un montón de MTs Ah no No tengo surf todavía Y quien nos daba surf Ahora no me acuerdo Quien nos daba surf El tío este de aquí No estaba No No me acuerdo Quien me daba surf De igual era por aquí El padre de No es que no me acuerdo Ahí está Si Sabía que me lo daba alguien Así como Medio importante Entre comillas Vale Ahora le vamos a enseñar surf Primero a Wailmer Y ya está Porque nadie más lo puede aprender Pero bueno Ahí lo tenemos No 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 Ya está Ya está Gracias Con una vez que lo hagas Que por qué no me deja usarlo aquí A ver Pero no le he enseñado surf ¿O qué? A ver Se lo estoy haciendo muy rápido Entonces no ¿Qué movimiento quieres? Vale Eh Pistola de agua Pistola de agua Y ya está Así Vale Me meto por aquí Porque igual hay algún objeto Efectivamente Ether Hay como un montón de objetos Por aquí Por Por coger Así que nada Lo que iba comentando un poco De lo de Pokémon Yo a ver Como saga Creo que no está muerta Porque a ver Tenemos Pokémon GO Que Pokémon GO Quieras o no Pues es una cosa que ha traído O sea Decir que una Que una Que una saga de videojuegos Está muerta No es lo mismo que decir Oye pues No me gusta tanto Esta saga de videojuegos Como antes Eso no quiere decir Porque Oh Ruta nueva Porque eso son cuestiones de gustos Y ante eso No podemos Hacer nada Más que aguantar Y tener confianza En el Pokémon de Switch Que vayan a sacar Que yo creo que es lo que Nos va a sacar aquí De la toalladera ¿No? Por lo menos Los jugadores de siempre No sé Yo Fijaos que Lo fan que soy yo Siempre de Pokémon Que se me quemió A cualquier parte Que miro de mi habitación Me recuerda que soy fan De Pokémon A cualquier parte Pero si es verdad Que desde La sexta generación Pokémon X Y Pokémon Y Eh No me llegó a convencer mucho Pero si es verdad Que es un juego Que lo juegas Dice bueno Pues tiene un montón de carencias Y tiene un montón de cosas Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero al final es un buen juego Introduce mecánicas Como la mega evolución Que a mi Eso si que me gusta muchísimo Las mega evoluciones Y Pero ya está Pero bueno Es un juego que dices Bueno lo juego Venga Va Pero es que por ejemplo Pokémon Sol No Ultra Sol Eh Pokémon Sol Es que yo creo que es el juego Menos rejugable O sea Me lo pasé una vez Y dije Pues ya está Y cuando dijeron que iban a sacar Ultra Sol Que es como un DLC A 40 pavos Eh Que queréis que os diga Yo Ni me lo he comprado Ni tengo pensado comprármelo En ningún momento Ni le tengo Ni se le espera Vamos Y aquí no me sale Un Pokémon ¿Por qué no me sale Un Pokémon? Ahí Venga va Prende un Pokémon De ruta En este top Vas a ver A los más atroces Y prolíficos Asesinos seriales De la historia No solo acorde A sus métodos Para asesinar Sino además Por supuesto A su número De víctimas Vidas humanas De mujeres Niños y hombres Que Entre estos Muy enfermos Individuos Son considerados Medallas Y trofeos Becardo Prepárate pues Para ver A los 5 peores Asesinos seriales De la historia Según Gross La madre Que te parido La madre Mira quien esta aqui Mira quien esta aqui Bua chaval Bua chaval Bua chaval Te vas a cagar Te vas a cagar Majo Te vas a cagar Rayo confuso Te vas a cagar A ver Superball Que hijoputa Que hijoputa Que hijoputa Que hijoputa Que hijoputa Defensa férrea A ver Voy a sacar al nintendo Para paralizarlo Que se siga atacando A si mismo Onda trueno Impact trueno Que no le va a hacer mucho Ni siquiera le hace nada Esta paralizado Hay que seguir bajandole la vida Sin matarlo a poder ser Mochila Superball Es irónico Es tan irónico esto Es tan irónico Que el pokemon Que nos Reventó El loke entero Lo tengamos ahora En el equipo Es muy irónico Como te llamo a ti Me llaman mis pokemon Favoritos De la región Agro Joder Como te llamo a ti Muerte Te voy a llamar Thanatos Thanatos Que no se si es El dios griego Alguna hostia de esa De Algún rollo de esos De griegos Thanatos No Mejor 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 Hades 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 Por favor Mejor película De animación de Disney De por vida Hades 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 Con H Hades Hades Ahora que lo he visto Así escrito Me ha chirriado un poco Y si no Pues mira Pues me dio igual Si es con H Visualmente me gusta más Pues nada Pues aquí tenemos a Aves Que fuerte Que fuerte Vale Ya tenemos aquí El equipo ya completo 12 minutos De capítulo Vale Esta ruta 105 Tenemos abajo Ruta 106 Es una ruta nueva Vale Aquí me acuerdo Que se conseguía Regiais Volpit Nos podría haber aparecido Un volpit Cosa que Celebro Esa es la cueva De Regiais Que recuerdo Que recuerdo Ya vendré aquí A levear No te preocupes Que por levear No me voy a quedar Vale Ruta 106 Aquí está La azulona esta Y esto Que es Proteína Bueno Si sobrevives Objeto a la liga Pokémon Guay Venga va ¿Qué tenemos aquí? Eh No te voy a atrapar Porque Es totalmente Inservible O sea Es que no merece la pena Ni que gaste una Pokéball Ni que gaste una Pokéball Merece la pena Eh Pa 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 Vale Esta zona nada Vale Volpit Nada Eh Vale Ahora El plan Es Ir Eh A ver Vamos a mirar el mapa Un momento Para acordarme yo también De lo que tengo que hacer Ruta 106 Nada Azuliza nada Ruta 107 108 109 O sea Tenemos aquí como 3 rutas Que son las que haremos En el capítulo siguiente Eh 3 rutas Más luego el barco este raro Pasa que me parece que no se puede conseguir nada Ningún Pokémon Creo eh No estoy seguro Pero bueno Mirad Son 3 rutas 107 No 107 Tenemos ya Con la caña Pescamos con la caña Pues bueno Pues bueno 108 109 Y pues De alguna ciudad también que tengamos por ahí Pero bueno Lo primordial sería volver a Ciudad Malvalona Y ya seguir Pues Uta mía 118 Que no me sale Que creo que ahí también atrapamos algo Con la caña Pero bueno Luego lo demás es todo Todo virgen Así que nada Eh No sé No estoy por dejar por aquí el capítulo ya Porque tampoco tenemos mucho más que hacer En lo que subo arriba y todo Es que no hay nada Eh No hay nada O si eh A ver Igual Igual podemos hacer una cosa Para no irnos así con Para hacer algo más en el capítulo de hoy Ah que no puedo Tengo que ir a pata Eh Tengo que ir a pata Vale pues nada Pues si Pues nada Lo dejamos aquí Y en el capítulo siguiente Vamos a atravesar toda esta travesía de agua No veo nada tío O sea está super oscuro Toda esta travesía de agua Hasta Ciudad Portual Atraparemos Dos Pokémon Tres como mucho Y Luego ya pues avanzaremos un poco en la historia Además en Malvalona Tenemos otra ruta por la que ir O sea En el capítulo siguiente Vamos a atrapar también bastantes Pokémon Espero Así que nada gente Lo dicho Nos vemos en el siguiente Y Eso Chao Chau 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 Chau